El Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur, junto al sector turismo, realizó la mesa de trabajo sobre el plan de Semana Santa, el miércoles 14 de marzo. Vamos a ver y analizar también las inspecciones que se están realizando al sector turismo, restaurantes, hoteles, para ver también esa calidad que es muy importante y que hace que también que el turismo venga a nuestro país. También vamos a tener actividades para darle la bienvenida a todos los nicaragüenses que residen en otros países y que estarán entrando por nuestras fronteras, las cinco fronteras que tenemos. Vamos a tener también actividad en los seis centros turísticos administrados por el Intur, donde las familias nicaragüenses van a poder gozar de jóvenes, niños, adultos, gozar de toda esa cultura, de toda esa identidad que tiene nuestro país. Además de eso también tenemos actividades religiosas que desde el Intur estamos apoyando y hemos venido también apoyando ya durante este año. Los protagonistas turísticos dijeron estar listos para recibir a los turistas con seguridad y calidad en sus negocios. Estamos listos como quien dice y afinando los últimos detalles en cuanto a la gastronomía, en cuanto al arreglo, la seguridad en los lugares que tenemos agua. Tenemos que prepararnos con seguridad para nuestros visitantes. Estamos pues esperando una buena visita de todos los turistas nacionales y igualmente los extranjeros que no hayan de venir. ¿Qué es lo que ofrecen eso? Ahorita eso ofrece de todo, desde pescado, bocadillos y esperamos más o menos una influencia de gente en lo que es. Y lo hace, pero una influencia de gente de uno de 12 mil a 14 mil personas. Orgullo de mi nación, donde nací, donde crecí.